...y a toda la gente que hace posible el evento, en nombre de mis socios y yo, Iván, Omar, Francisco, pues les queremos agradecer, tratamos de que este sea un espacio muy abierto para los medios de comunicación porque sabemos que es parte del éxito del evento, depende de ello, entonces queremos que se sientan en su casa, que se sientan bienvenidos y bueno pues vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas, voy a hacerles primero pues un breve resumen de lo que hemos avanzado de los eventos anteriores para acá, habíamos platicado en la conferencia de prensa anterior que teníamos ya la intención de llevar peleadores a UFC, pues en tan poquito tiempo ya tuvimos a Nayara Naya que acaba de pelear en el Contender Siemens, va a pelear nuestro campeón Freddy Linares a finales de septiembre, Nadia Vera ya está con pelea programada en Invicta, entonces pues es también para todos los peleadores que sientan que ya hay un camino hecho y quien pues pueda demostrar sus habilidades, que esa es su chamba, nuestra chamba es poderlos proyectar a las mejores ligas internacionales y se ha venido haciendo. Estamos por concretar un arreglo con Fox Sports que nos va a permitir darle mucho mayor difusión, quisiera recordar que Fox Sports es la cadena de contenido deportivo más grande de nuestro país, es el 50% de la participación, entonces pues es donde más exposición pueden tener los peleadores y como han visto con el convenio que tenemos, es una sociedad, no les estamos solo vendiendo el contenido, pues estamos teniendo mucha difusión en cuanto a los anuncios, ya están anunciando a nuestros campeones que van al Contender Series, entonces pues creo que lo que les veníamos diciendo lo hemos podido ir materializando, estamos ya en pláticas para llevar el evento a Houston, vamos a ver si nos alcanza el año para llevarlo, pero se vienen muy buenas cosas, ya tenemos por contato con UFC, tres fechas más para el próximo año, este año tuvimos siete y el próximo van a ser entre nueve y diez, entonces vamos a tener mucha actividad y bueno queremos seguir siendo la liga que mejor proyecta a los peleadores, hemos conseguido hacer en muy poquito tiempo lo que pues otras organizaciones han intentado hacer durante muchos años, entonces pues espero que pues que les haya gustado como va avanzando la liga, porque queremos que todos se sientan parte de la liga, no son peleadores que vienen solo a pelear a los medios, sino este proyecto que empezó pues muy chiquito y que se está convirtiendo en algo muy grande, es también pues gracias a todos ustedes que nos han venido apoyando, pues si quieren con esto abrimos la sesión de preguntas y respuestas y nuevamente bienvenidos. Buenos días, Mechaca, sabemos de toda tu experiencia en MMA Muay Thai, mi pregunta va, si quieras conseguir este campeonato, vamos a pasar a MMA Muay Thai, gracias, gracias, gracias a todos, mi idea es estar compitiendo en los circuitos de MMA Grafling, que es lo que he realizado hoy está mi carrera, pues si para mi encantadísimo de poder participar. Buen día, aquí yo, Carlos, de Factor 4, para los contendientes a título de Muay Thai, para ustedes en su carrera, ¿qué significa el título de Budo Centro? Hola, buenas tardes a todos, pues la verdad para mi significa en este momento poder ser campeón de la mejor liga, de la mejor proyección a nivel Latinoamérica, entonces puede ser un gran inicio o un gran paso en este camino para poder sobresalir después en otros aspectos, en poder salir del país, en poder salir del país, hacer alguna otra cosa, pero ahorita muy centrado en esta pelea y con mucha, mucha, muy agradecido por la oportunidad. Hola, buenos días, muchas gracias, pues para mi es un gran paso, es una gran oportunidad, es una gran bendición que han sido en el cielo, es algo muy importante para mi, porque no puede catapultar a otras ligas, así como han estado catapultando a otras ligas, así como han estado catapultando a otras ligas, y pues es uno no, sería uno no ser campeón de la mejor liga, a mi parecer, en México y todas las ligas. Gracias. Gracias. Gracias por la oportunidad, la gané con poco tiempo, pero siempre estoy en el trabajo, siempre he dicho que no hay que tener miedo a nadie, quien sea, no importa el nombre, el récord, no pasa nada, venimos a hacer el trabajo, y gracias a la oportunidad a algunos centros, porque venimos a hacer un buen trabajo, la idea fundamental que vengo es que sepan que en Honduras hay buenos apoyadores, y eso es lo que vengo a demostrar, ¿verdad? Mucho bueno. Gracias. George, Marta, tu regreso a México, ¿qué significa para ti en tu carrera? ¿Esta puede ser una catapulta para una oportunidad en el UFC? Buenas tardes a todos, sí, la verdad, estoy muy emocionado porque regreso a la actividad, y este, pues como lo he dicho siempre, ¿no? Yo siempre me preparo para ganar, siempre entrenamos bien, entrenamos todo, y la verdad, como lo he dicho, no hay nueve iguales fáciles, nosotros siempre entrenamos para ganar, y la verdad me siento bien preparado, y yo sé que vamos a dar una buena pelea, y pues ahora sí que la empresa que sea, ahora sí que gracias a Budo por la oportunidad, el título, y estoy muy, muy contento de regresar a la actividad. Hola, doctor, y no, te habla con Pablo Gordillo de Apalacado, ¿cómo estás? Mi pregunta es, ¿es la pelea más importante de tu carrera? Y bueno, saber un poquito de tu preparación acerca de... En el momento esta, la pelea más importante con un campeón internacional, WVC, y con el peleador, el mejor peleador libra por libra de México en este momento, entonces pues para mí es algo importantísimo, ¿no? Poder llegar a este nivel, poderle competir de tú a tú, y pues dar un espectáculo ahí arriba. Y pues de mi preparación, pues todo fue, empezamos de la mano con mi nutriólogo César García, que pues día a día me ha estado poniendo al 100 para todos mis entrenamientos, para todas mis actividades que hago, y también con mi preparador físico, Alex Macías, que ha estado ahí al 100, al 100, lo veo luego a las 5, 6 de la mañana, ¿no? O sea, nos ha tocado chambearle, y pues cerrando con la mano de toda la preparación técnica, toda la preparación específica con mi profe Yair Facto, y pues la verdad estoy, me siento en un nivel en el que nunca había estado, y pues qué mejor que para esta pelea, ¿no? Para poder dar un gran espectáculo, y pues a eso vengo. Jorge, bueno, tienes una pelea de título, pero sabemos que este deporte es de muchos, con muchos deportes de contacto, pero ¿cuál va a ser la clave, o con qué deporte necesitas más, más a fin para poder salir con la mano en alto? Bueno, gracias. Como lo he dicho, si quieres entrar a las grandes ligas, tienes que ser un peleador completo, o sea, jamás confiarte en solo Muay Thai, solo Box, solo Jiu Jitsu, o sea, si quieres irte a las grandes ligas, porque la verdad en las grandes ligas es donde está el verdadero mundial, o sea, donde te tienes que exigir, entonces a mí me gusta ser un peleador completo. Ahora sí que como se desarrolla la pelea, yo tengo de las dos formas, Hola, buenos días, Luis Enrique Sanudio de La Diaberes Extremos. ¿Qué tal, George? ¿Por qué Pudocentro? ¿Por qué no hay alguna otra liga? ¿Por qué aceptaste estar en Pudocentro? Ahorita que regreso a la actividad, fueron los primeros que alzaron la mano, y la verdad, muchas gracias. Luego también me fue por título, la verdad estoy muy contento de regresar a la actividad. Y este, ahora sí que fue por el llamado, y aparte de que es una de las mejores empresas ahorita, que catapulta a peleadores. Entonces, como le he dicho, en todos, en México hay bastante talento, bastante talento en todas las divisiones, entonces, en estos eventos, es en realidad, en donde se ve el talento de México. Miguel Menchaca, ¿qué tal, sorprendente ya llegar por el campeonato de Submission, ¿qué representa para ti ganar este campeonato, y por qué dejaste el MMA? Gracias, gracias, pues, no dejé el MMA, de hecho, acabo de pelear hace poco, para mí representa mucho, ¿no? Como el compañero, es una gran empresa, que catapulta a los peleadores, y de manera, es un honor, poder disputar el campeonato, y más ante un excelente rival, que es Iván Leiva. Gracias, Iván Leiva, pasamos la cámara para acá, ¿qué representa para ti, disputar o defender tu campeonato, defender tu campeonato, ante Miguel Menchaca, un peleador que sabe moverse dentro de la lona? Pues, para mí representa, con mucho la confianza que tienen mis compañeros, mi familia, la gente que me apoya, todo el esfuerzo que, que la gente pone, y las esperanzas que ponen en mí, entonces, me siento con, aparte de las ganas que tengo, de seguir siendo el campeón, la responsabilidad de, rendirle vueltas a toda esa gente, que confía en mí, y me siento feliz, emocionado, me gusta mucho pelear, hacer el guiso, un grande rival, me siento que va a ser una buena pelea, mucha, mucha acción, va a ser muy chido, y, espero bastante de, de este maestro. ¿Qué mensaje le darías a la gente, de Budo Striking, a los aficionados de Budo Striking, y de MMA, que, normalmente, llegan, un poco más tarde, para ver las peleas, y hacen un poco a un lado, el Combat Submission? Sí. Pues, que se den la oportunidad, la verdad es que es un poquito complejo, este, llegar y entenderlo, global, y Kitsub, si no, conoces como mismo o algo, pues, solo ves a dos güeyes, abrazarse, ¿no? Entonces, este, pero se den la oportunidad, por la modalidad de, en Submission Copa, de los huevos con la mano abierta, eso va a ser muy interesante, y, pues, que se den la oportunidad, va a estar bueno, pues, este, ahora creo que, las pilas cambiaron, ahora son tres minutos, normales, y siete minutos de Combat, entonces, va a haber mucho de que hablar, en ese mancho. Gracias, si no, perdón, ya, dos preguntas, dos preguntas, dos preguntas, si no, después de, este, dejar fuera de combate a Álvaro Torres, ahora, te enfrentas, ahora sí, lo que, lo que estabas diciendo, a lo mejor, libra por libra, o kilo por kilo, en México, y posiblemente, a nivel también internacional, ¿qué representa para ti, qué reto es para ti, el poder ganar, te sientes tú, con la capacidad, de poder ganar? Yo creo que, nadie agarra una pelea, que no crea, que puede ganar, pero, pues, me siento, súper emocionado, me siento muy feliz, muy contento, de poder pelear, con alguien, del nivel de Edgar, ¿no? Porque es, pues, me representa, que estoy haciendo las cosas bien, que estoy trabajando, de la mano de los mejores, y, pues, que ahora tengo la oportunidad, de poderle dar, esta batalla enorme, a Edgar, y, pues, ahora, pues, no sé si sea su última pelea en México, si va a seguir peleando aquí, pero, si se va al internacional, y sigue allá, y, pues, espero que esta, la última, sea de las mejores, ¿no? Gracias, Inuel. Edgar, Tavares, el mejor, kilo por kilo, lo has demostrado, con todos tus combates, ¿qué es lo que esperamos ver, de Edgar Tavares, en este campeonato, de, que, bueno, difiere un poco, difiere un poco de lo que es el Muay Thai, pero, pues, te has sabido mover, en las dos modalidades, ¿qué nos puedes decir, la gente que va a ver, en este, en esta pelea de ti? Bueno, muchas gracias, antes que nada, gracias, el Señor, y a todos, me etiquetan de esa forma, toda, toda la gloria es para Dios, es, me siento muy feliz, muy emocionado, eh, yo siempre he pensado, que los títulos, eh, los nombres, todo se queda fuera del fin, de la jaula, no, yo nunca me he subido, con un cinturón, de los que tengo, un campeonato, nunca me he subido, el rinco a la jaula, siempre me subo yo, en mis manos, en mis pies, a final de cuentas, eh, se demuestra, lo que se dice, en la jaula, en este caso, ¿verdad? Pero, estoy muy emocionado, muy contento, si estamos buscando ya, pues no, pelear tanto aquí, en el disco, bueno, mejor que no quieras, si es otra vez, me están buscando, o, por ejemplo, los horizontes, quiero, quiero abrir brecha, esto no es, no es, eh, para mí, yo quiero abrir la brecha para todos, quiero que, que contenga a ver, los mexicanos, y que digan, que no van a ser todos los demás peleadores, que sí son, que sí son, técnicos, entonces, estoy muy emocionado, de verdad, muy contento por esta oportunidad, que, que me brinda, la organización del buro centro, muy feliz, de poder, enfrentar a Sinoé, alguien que ha demostrado, también, que está, muy fuerte, muy capacitado, y que ya hay la hambre, que, muchas veces, perdemos, cuando empezamos a obtener, Víctor Baurias, o algún reno, es para mí el honor, y mi gusto, y mi placer, poder compartir, esos, esos minutos, con él y la, gracias. Diana, Silvestre, Silvestre, Comunicaciones, Walter, ¿vienes de Honduras? ¿Cómo te has aclimatado, aquí en la Ciudad de México? Me siento bien, me siento bien, anteriormente, este, había peleado, cada uno de la primera, si no es por carácter, me siento bien, eso sí, gracias. Y George, bueno, hasta la siguiente, tuvo miedo, eso mismo, debe de tener, el conflicto, complicante. No, no, como lo he dicho, de verdad, muchas gracias, Walter, por agarrar la, la pelea, con tu abismo, como lo he dicho, y siempre lo voy a repetir, siempre para cada pelea, hay que prepararse, al 100%, no hay niveles, fáciles a más, entonces somos mentalizados, y vamos a dar un buen espectáculo. Gracias. Para Nadore, para este Mario, y no ustedes, responderme, Nadore, ¿qué significa? Acaban de anunciar, pero este es eventos más, en el siguiente año, esto es prácticamente, un evento por mes, más o menos, ¿qué significa para ti, el armar, todas las, que va a ser, todos los match, la oportunidad se abre, se va a cerrar, para los peleadores, va a ser más competitiva. Pues primero que nada, muchas gracias a todos, por venir, si se va a abrir más, la brecha, para los peleadores, necesitamos más talento, necesitamos que tengamos, más funciones, Budo requiere, buscar, y entender el nivel, de Latinoamérica, y eso es nuestra misión, entonces, si tenemos, la oportunidad, de hacer más eventos, vamos a tener, más competición, de peleadores, mejor exposición, mejor forma, de entender el deporte, para llevarlo a otro nivel, y algo bien importante, que hay que, recalcar, es de que, Latinoamérica, sigue siendo, un diamante en bruto, lo tenemos que empezar, ahorita a pulir, Budo, siento que ahorita, está en la posición, de decir, quien puede estar, peleando en ligas, un poquito más, arriba de nosotros, y entender, que el nivel va creciendo, y que necesitamos, de todos los peleadores, de todas las academias, de Latinoamérica, de México, y que esto, sigue siendo, una competición, para todos, eso es lo que buscamos, buscamos al mejor, dentro, de la jaula, puede ser, su misión, puede ser, Muay Thai, Budo Striking, y en especial, MMA, porque, Latinoamérica, está llena de guerreros, entonces necesitamos ellos, necesitamos que, vengan a la jaula, gracias, 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 quien me gusta contestar, ¿cómo le hacen, o cómo deciden, para decir, a los chicos, nuevos elementos, para las peleas del mundo? Bueno, realmente, se ha hecho, fuimos a Costa Rica, Nagore, ha ido, al interior de México, tenemos ya, varias, historias, también, de Latinoamérica, para el siguiente año, y es, es buscar, hasta las academias, no hemos ido a academias, que están en un deportivo, donde ni siquiera, hay un anuncio, que es una academia, y ahí es donde, Nagore, ha descubierto, el talento, que hoy estamos viendo, ya, materializado, ligas internacionales, y esa es la idea, y seguimos también, chambeando mucho, para los de Muay Thai, para proyectarnos, a ligas internacionales, porque no es nada más, sino también, estos combates, que nos han dado, los de Muay Thai, han sido únicos, muchas veces, ese knockout, será, en Muay Thai, y de repente, MMA, pues, por la naturaleza, del deporte, ¿no? También vemos, un poco de menos, ¿no cabros? Pero, en las dos ramas, estamos, estamos haciendo, un escauteo, de toda Latinoamérica, y tenemos, muy buenos, desarrollos, para decir, que, Miren, yo creo que, también es importante, conceptualizar, cómo está creada, la liga, porque, nosotros, no queremos hacer, y decir, que es un campeonato mundial, cuando no es un campeonato mundial, porque no tiene, una representación, nosotros, creo que, en todo, en la vida, es importante, ubicarse, en el momento, que estamos viviendo, y nosotros, lo que queremos ser, es, el lugar, donde se prueben, todos los latinoamericanos, para ir a las ligas mayores, no queremos competir, con el UFC, yo, por mi parte, tengo 11 años, trabajando para UFC, entonces, parte de este proyecto, lo estamos haciendo, de la mano, con ellos, de la mano, con una empresa, que, ya nos permite, a través de la plataforma, de UFC, para llegar a 200 países, y, queremos establecer, la Ciudad de México, junto con Sao, Pablo, y Nueva York, son las ciudades, más pobladas, en el continente, entonces, estamos haciendo, en la Ciudad de México, una mica, para toda América Latina, porque, en ningún otro lugar, creo que, ni es tan céntrico, ni se puede juntar, tanto talento, y estamos tan cerca, de Estados Unidos, que, con esta nueva negociación, que estamos haciendo, para Houston, creo que, vamos a tener, no solo, todo el continente, para que se vayan, probando los peleadores, sino los, mexico-americanos, que siempre, han sido una fuente, de grandes peleadores, en otras disciplinas, como el boxeo, de verdad, que hemos hecho, así como los peleadores, entrenan, todo el día, no es un trabajo, que se hace, el día de la pelea, sino hay un trabajo, previo grande, nosotros, nosotros hemos estado, trabajando fuertemente, en establecer, esas conexiones, con las ligas, ahorita, creo que ya se puede ver, de manera clara, esperamos, que Víctor Madrigal, que anda por acá, nuestro campeón, pronto, lo vean también, en una de las grandes ligas, estamos trabajando, en ello, entonces, pues, la intención, es, buscar en todos lados, como bien dijo Iván, de, donde, menos imaginábamos, cuando hicimos, los castings de UFC, es donde encontramos, los campeones, de la primera temporada, del DLF, hicimos el primer casting, que se hizo, donde se escogió, todo el primer casting, del UFC, lo hicimos, y fueron 160 personas, de seis países, y eso fue, con una convocatoria, que hice, junto con el UFC, ahorita, que fuimos a Costa Rica, llegaron casi 80 personas, sin esa infraestructura, yo estoy sorprendido, llegó más gente, al casting de Budocento, que al casting, de UFC, tal vez, ahorita, ya América Latina, está viendo más real, que entremos, que estamos creando, este punto de conexión, porque, para ser honestos, todavía no está, 100% el nivel, para que alguien, aquí se vaya, directamente, inmediatamente, entonces, estamos creando, ese puente, donde ya, algunos pocos, están destacando, pero es una maquina, que esperemos, genere muchos más, con los que siento, que estamos un poco, en deuda, es con, la parte de Buda Striking, y con la parte, de Grafling, que ahorita, nos vamos a enfocar, también, en cómo los proyectamos, mejor, porque, el Buda Striking, ha sido, súper bien recibido, la gente, la gente de Box Sports, está, muy contenta, del espectáculo, que nos han brindado, entonces, ya estamos, en pláticas, para el One Fighting Championship, y para las grandes ligas, poder proyectar, a los ángeles. ¿Qué tal? De este lado, una vez más, interrío, de la negociación, que hoy en día, ahorita ya, ya platicaron, que hay, mis orillas, que ya detectaron, nuevo talento, en otras partes, en la República, en otros países, pero, para los nuevos valores, que quieran acercarse a ustedes, ¿cómo los pueden contactar, para que puedan, ingresar, este proceso, con ustedes? Mira, nosotros tenemos, un semillero propio, mañana, estás invitado, a las peleas amateur, y empezamos, con cinco peleas amateur, y a los más talentosos, se les da un contrato, esto, también es parte, del desarrollo, de todo, para impulsar, a los peleadores amateur, a ser profesionales, por otro lado, también trabajamos, con la FAM, que llevan un registro, de peleadores, por estado, y también, por campeonatos, y por puntos, cuando ya no caben, en la FAM, se acercan, con nosotros, y nosotros, de mano, de ellos también, trabajamos, esa parte amateur, porque es muy importante, es una parte delicada, porque es la base, del atleta, que empieza, a volverse, digamos, profesional, nosotros, lo canalizamos, lo probamos, en una función, o, vamos a verlo, como estábamos, ahorita comentando, a su academia, e igual forma, podemos dar, una oportunidad, y es la forma, de que nosotros, empezamos a sacar, talento nuevo, el talento nuevo, tiene que estar, si peleado, federado, tiene que tener talento, como cualquier, semillero, pero algo, que nos agradamos, es de que, sean bien competitivos, y que den peleas, a morir, de donde se trata, punto, si peleas, a morir, peleas muy bien, aunque hayas perdido, regresas, si no das un peleón, para, de donde se trata. Sí, y creo que, sí es importante, recalcar, esa, unión, que tenemos, con la FAM, que es la, Federación de Artes Marciales, Mixtas Amateur, que creamos, la jornada, junto con el, profesor Raúl Salas, que la presidía, ahora ya cambió, de, de presidente, pero, incluso eso, nos está dando, pie al momento, que estamos viviendo, Dana White, cuando fue, Dana White, y quien por afay, el cabo, tuvimos una reunión, con él, él, estaba sorprendido, y decía, que no entendía, por qué no había, ha habido más, peleadores mexicanos, que eran Julio César Chávez, y platicaba, en ese entonces, que la verdad, todavía no había, una infraestructura, de un punto intermedio, donde pudiéramos, probar a los peleadores, entonces, a la isla, y ya está, esa unidad, que se tiene, platicando, tres, cuatro años, luego se nos, atrasó la, pero, la boca de Dana White, dijo, que China y México, son los mercados, más importantes, de desarrollo, para ellos, entonces, nos estamos, metiendo en esa parte, y, recuerdo que César Unidio, le enseñé un video, donde, hicimos, en 2016, el campeonato, más grande, a nivel amateur, creo que, por 1.200 personas, en la sala de armas, y se impresionó, o sea, esto lo hemos estado hablando, con el mismo, mi contado, con ella, que está haciendo, la misma, la misma, y están sorprendidos, que en México, que no inventamos, el deporte, hagamos, de cierta, entonces, la idea, es conectar, todos los puntos, que hay una fuerte, base amateur, darles a los amateur, algo que no tienen, ahorita, que es la exposición, de pelear, en una liga, como esta, que como bien, lo platicaba, con Iván, hace unos días, ya también, le da al peleador, a Mateo, su sentido, de que es hacerse profesional, que es pelear, en una liga, así, y hace mucho más, fácil la transición, entonces, pensamos apoyar, mucho a las estructuras, a Mateo, e ir haciendo, con un empujo, filtrando aquí, hasta que lleguen, a UFC, o a una de las, más grandes del mundo. Muy bien, Manuel, la parte, de vosotros, de tu voz, hace poco, ya se, con Ana, y con Silva, con el jugo, el jugo, el jugo, el jugo, en sus regiones, que planeen, en un futuro, haya más eventos, de ese, para, 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 que lo dices, porque casi se me olvida, también, cuando vayan, echarle las preguntas, se pueden, meter, en tu breve, o sea, si no, no, lo sabemos bien, tenemos un seminario, tenemos un seminario, con Kelvin Gastel, que como saben, es el campeón, más joven, en la historia, del Ultimate Fighter, que le dio, la mejor pelea, en la historia, a Israel, a la de Sanja, y es el sábado, lo estamos organizando, en conjunto, Udo Seto, con mi academia, en el Pedregal, y toda la gente, y si nos pueden ayudar, los medios, porque la verdad, no, no van a creer esto, pero al seminario, de Anderson Silva, al seminario, de Kelvin Gastel, nosotros, no ganamos, nada de dinero, parecería, que de ahí, ya nos, podemos ir de vacaciones, un mes, pero, eso se reinvierte, y eso, es para que, todos tengan acceso, la gente, que no ha podido salir, que puede entrenar, con los mejores del mundo, y los estamos trayendo, y eso es algo, que se tiene, haciendo por muchos años, entonces, la gente, que pague su boleto, de Udo, va a tener un 20% del seminario, y si nos pueden ayudar, a compartir, que va a estar muy interesante, porque también estará, en la narración, de Fox Sports, entonces, ya hemos traído, Irene Aldana, ya hemos traído, algunos otros peleadores, y eso, pues, creo que, es la cereza del pastel, el sábado, en la cadena del Pedregal, a las 11 de la mañana, hay un seminario, con Kelvin Gastel, con un precio preferencial, para la gente, que haya requirado el consejo. Pues, muchísimas gracias, nos vemos, vámonos a descansar, nos vemos mañana.